La cooperativa Chortizer Limitada, para sus productos Lactos Trébol, organizó la edición número 11 del White Day, para recolectar leche para la fundación de Nide. Bueno, estamos descubriendo el país en una noche, en un lugar sensible, sublime, cuando se habla de leche, de sangre, es hablar de vida, ¿no es cierto? Bueno, así mismo es, estamos acá en el festejo de la edición número 11 del White Day Trébol, un evento que nació hace 11 años, valga la redundancia, en honor y en conmemoración al Día Mundial de la Leche, que se festeja el 1 de junio. Bueno, entonces decidimos, bueno, ¿cómo se conmemora un día? Bueno, haciendo actividades, eventos, congresos, etc. Entonces nació White Day Trébol, que en conjunto con Cecilia Center, que es un partner nuestro en cuanto a bienestar, fitness y eso, creamos este evento multipropósito. Por un lado, que lo ya mencionado, digamos, resaltar la importancia del buen consumo lácteo, pero por otro lado también, recolectamos acá leche. ¿Leche para quién? Para la fundación de Nide. Sabemos que la fundación de Nide trabaja con personas, niños, con capacidades diferentes, y el mecanismo es el siguiente, la gente junta leche, la cantidad que cada uno cree, digamos, conveniente, y al final de la noche, Lácteos Trébol duplica esa cantidad, y esa sumatoria es entregada a la fundación de Nide. Y el año pasado, como buena anécdota puedo contar, que ya se juntó leche de tal manera, entre 8 a 10 mil litros, que cubrió la necesidad total para todo el año a la fundación de Nide. Así que estamos muy contentos con este evento, y bueno, a tratar de repetir eso este año nuevamente. Bueno, eso se llama, pero de sobremanera, responsabilidad social de una empresa, ¿no? Así mismo, tal cual, y muchas veces decimos, yo solo no puedo hacer mucho, pero todos juntos podemos hacer demasiado mucho, o sea que acá se cumple el famoso dicho, que uno más uno es tres, no dos, entonces, imagínate, podemos en un evento tan humilde y de buen corazón solucionar el tema, la necesidad láctea de toda una fundación con muchos niños con capacidad diferente. Bueno, quizás no se ha salido de contexto, pero quiero relacionar un poco, días pasados hablaba yo de la inmigración positiva, que es la que evidentemente marca un poco esa diferencia entre la gente que viene al país, que vino al país, y se nota el trabajo de esta cooperativa, y la marca estrella, Trebol, que no podía faltar en esto, ¿no? Sí. Nosotros, yo como siempre digo, yo no me considero más inmigrante, yo soy paraguayo, porque ya nací acá, mi papá ya nació acá, mis hijos nacieron todos acá, los abuelos y mis abuelos sí fueron inmigrantes como una gran parte de todo el Paraguay, sean estos las culturas que sean, ¿verdad? Porque Paraguay es un país muy joven, así que, bueno, hace, creo que festejamos 213 años de independencia, este año algo así, sí, 213 años, es un país joven, y bueno, yo creo que la conjunción de esas diferentes culturas hace muy rico al Paraguay. Paraguay, somos una cooperativa de productores, producimos alimentos, sean granos, sea carne, sea leche, pero es lo que sabemos hacer, nuestros productores. Entonces nosotros, en nuestro rol ejecutivo de esta firma, nos toca, digamos, darle el valor agregado a esa producción primaria, industrializándolo, agregando ese valor adicional para que sea un producto perfecto para el consumidor. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos.